¡Adiós! 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 A las mujeres les gusta bailar. A todas las mujeres les gusta bailar. Vamos a abrazar, bueno de verdad. Vamos a abrazar, que este muero de pelo. Pauro que puero. 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 Y tú y esas mujeres gozando pero con Miguel Dona. Pero que sí. Ok, ok, ok. Está muy sentido. Yo quiero que todas esas mujeres que están aquí, con el coro que dice así, Mueve lo que 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 mueve, John, No es de lo que va a quedar, papá El dueño de Jesús, papá No es de lo que va a quedar, papá Vacírate tu mambo Pero que no Miguel en la zona El juidero Se acabó